¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy contento que estés de nueva cuenta aquí en mi canal. Amigos, este es el primer video que grabo después de mi cumpleaños. Estoy muy agradecido de verdad por sus muestras de cariño, de amor a través de mis redes sociales. Recibí de verdad muchísimos mensajes a través de ellos y estoy muy contento de verdad por compartir este año más de vida con ustedes. Amigos, tuve una pequeña pausa en mi canal por exceso de trabajo. Dije, bueno, me voy a enfocar bien a la chamba y luego ya a lo que es pasarla chido con ustedes a través de esta red social. Y estoy listo, estoy de vuelta para grabar, espero que a diario. Si no, no importa cuando pueda, pero con las mismas ganas de siempre. En esta ocasión, amigos, decidí volver a grabar, a retomar mi canal con música, música de Costa Rica, porque quiero llenarme bien de energía otra vez como me pasó en el otro video con Chilax, que de hecho cantó Chilax con Tapón, que es el artista al cual vamos a reaccionar ahora. Se llama Qué lindo ser Tico. Tapón es hermano de Gonín, ustedes me lo estuvieron recomendando muchísimo. Dije, bueno, pues ya hizo colaboración con Chilax en mi último video. Dije, bueno, pues vamos a reaccionar ahora nada más a Tapón a ver qué tal. Y me gustó mucho el título de esta canción, se llama Qué lindo ser Tico. Quiero saber qué onda, de qué viene esta canción. Yo estoy preparado, tú ya estás listo. Ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a reaccionar. Venga, amigos. Qué lindo ser Tico. Mira qué linda niña. Las mascaradas, amigos. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Costa Rica! ¡Que viva la selección de Tiquiria! Somos pura vida. ¡Uy! ¡Diferentes porque somos gente unida! ¡Y pueden venir! ¡Que siempre habrá una sonrisa! ¡Aquí somos gente de paz! ¡Una queda aquí jamás! ¡Es que yo soy Tico, está rica! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Eso! ¡Y si yo soy de Costa Rica! ¡Ay, qué lindo ser Tico! ¡Ay, qué lindo ser Tico! ¡Totalmente, amigo! ¡Eso! ¡Y que viva Costa Rica! Amigos, ahí alcancé a ver, pues, las mascaradas, obviamente. Uno de los personajes es quien participó en el video de Gonín, que es gallina, ¿no? Digo, creo que es un personaje de comedia y todo esto. Ustedes me lo escribieron por ahí. No tengo el placer de saber quién es, de conocerlo ni nada. Pero creo que es el mismo, ¿no? Ya los estoy conociendo. Bueno, conocí nada más a él. A ver, a ver si reconozco alguna... algún otro personaje. ¡Venga! ¡Epa! Palmasur, mira nada más. Mira nada más, hermano. Aquí en las mañanas un pan con paté, un pinto con huevos, natilla y café. Chifrico al almuerzo pa' ver el partido. Bendita la hora que aquí yo he nacido. Las playas y chefe, el barrio y la montaña. Los que están afuera, yo sé que lo extrañan. Que tu anís el domingo a ti en la señora. Aquí el que llega se enamora. ¡Y más de feliz que se amó! El que llega se enamora. Rancho quemado, zona azul. ¡Ok! ¡Que viva! Los músicos también, ¡que viva! Los artistas ticos. A ver, antes de concluir, veo ahí unos músicos que tienen, están tocando con marimba, están participando con un ensamble de metales, de saxofón, trompetas y demás. ¿Y quiénes son? Digo, se entiende que son como que invitados al video y todo y que participaron musicalmente. Pero, ¿quiénes son? ¿Cómo se llama el grupo? ¿O qué onda? Saludos a ellos, un abrazo. Y no alcanzo a identificar a otro personaje de las mascaradas. Pero qué chido que los incluyó, ¿no? Qué padre, qué chiva, como dicen allá. Qué chiva, Mike, que los incluyó porque yo creo que es algo muy arraigado a la cultura de Costa Rica, ¿no? Sus montañas, su gente, sus playas, los ríos, la música tan buena, la selección nacional, la patriótica costarricense, que vive costarricense, que vive costarricense. Limón, me urge estar allá, me urge, me urge, me urge, me urge, me urge, ya, ya, por favor. Es que yo soy de Costa Rica. Está bien pegajosa esa canción, me gusta mucho. Que viva mi madre a ti. Qué imágenes, amigos. Esa jersey, esa jersey yo la quiero, ¿eh? Yo quiero esa jersey. A ver, ¿cómo le hacemos? ¡Puntarenas! Híjole, qué cosas. Ah, claro, güey, qué chido. Güey, me encanta, me encanta. Qué bonito, sí, qué lindo ese artículo. Cristian Gómez, Tapón, hermano de Gonín. Órale, órale, qué padre está, de verdad, amigos. Me encantó la rola, está súper pegajosa, o sea, literal. Este artista, tengo entendido por sus comentarios, que ustedes me ayudan mucho, de verdad, los leo todos. O procuro leerlos todos. Es de ya muchos años, es viejo, porque digo, se ve que es joven, pero me refiero viejo en la carrera, ¿no? Como que inició carrera desde ya hace algunos ayeres, porque es joven. Tapón se ve bastante joven, entonces me intriga como, pues tiene tantos años, tiene tantos años ya, marcando la pauta de la música de Costa Rica. Me gustó mucho, me encantó la melodía por muchos motivos. Tapón, creo yo que fue muy incluyente, Tapón, en incluir, claro, güey, en invitar a este grupo de músicos, a las mascaradas, y también en el tema que dice a todos los ticos que están fuera, like si eres tico y vives en Estados Unidos, en España, me han escrito mucho, en cualquier otro país, escríbeme por acá, hey César, yo soy tico y vivo en México, también hay mucho tico radicando en mi país, y este, qué padre que los incluyó de alguna manera, ¿no? Eso, eso me encantó, está muy pegajosa, rítmica, obviamente, ustedes saben que este tipo de rolas, este tipo de, de géneros me encantan, me hacen bailar y me emocionan, entonces, no sé, un 10, qué bien, qué bien. Yo creo que soy muy fan de la música de Costa Rica, cañón, cañón, de todos los artistas. Y luego también a la niña, este, vestida, con un traje típico de Costa Rica, no sé si estoy bien con el tema de, de una celebración que hacen por allá de, de octubre, no, de septiembre, ajá. No sé, a ver, coméntenme acá el traje típico de qué se trata, cómo se llama o qué onda. Me encantó, bien, bien, bien. A ver, amigos, en el video pasado, en el video pasado, este, de Chillax, del Living Costa Rica con tapón, este, yo dije, ¿cuántos likes? Bien poquitos, acá hay que mil o algo así, bien poquitos, güey. Pues, en un solo día así, bien rápido, logramos llegar a la meta y yo me comprometí a una entrevista con ellos. Y ya está, no 100% confirmada, pero ya platico con ellos y probablemente se haga muy pronto, amigos. Entonces, ¿quieren una entrevista con tapón? Espero que mi amigo tapón, este, acceda y le interese una entrevista conmigo, pero si este video llega a 3,000 likes en ocho horas, no sé cómo le hago, pero me comprometo públicamente a entrevistar a Cristian Tapón. ¿Cómo ven? Me gusta. Digo, a ver, dicen, eh, mae, todavía no nos cumple la entrevista de Chillax. Tranquilos, amigos, de verdad, ya estoy platicando y se va a armar. Estoy muy, muy confiado, sí se va a hacer. Si quieren una entrevista con tapón, bueno, pues les encargo ahí los likes, ¿no? Aquí abajito, dale like, comparte, si quieres que lleguemos a esa meta y comenta también tu parte favorita, qué opinas del video, te gustó la canción. Comenta lo que tú quieras. Amigos, mil gracias por estar acá. Yo soy César, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho. Que esto aún no termine, esta maldita enfermedad que me tiene harto, en serio, ya. Dios. O sea, es que en serio, ya, o sea, ya estoy harto. ¿Cuántos meses son? Son demasiados, ¿no? Desde marzo hasta la fecha. Estamos hablando que el 2020 nos lo arrebató completamente. ¿Cuántas vidas no nos ha arrebatado tan bien? Como lo dije en mi podcast, el primer episodio que aquí te dejo la liga si no has ido a verlo. De mi experiencia cuando me pegó el COVID-19, que se siente gacho, se siente muy feo. Pero, amigos, ya, ya estoy harto. O sea, en serio. Les juro, no, no es cotorreo, pero les juro que, madre, si no hubiera existido esa maldita pandemia, yo ya hubiera ido a Costa Rica. Sí, sí. Pero bueno, amigos. Así está esto y, pues, ni hablar. Así nos tocó. Güey, qué forma de acabar tan triste este video. Amigos, cuídense mucho, les mando un abrazo, pura vida y, pues, nada, aquí andamos. Costa Rica. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es Certico, ¿cuera? A ver. Es que soy, soy, soy Costa Rica. Que viva, que viva, que viva mi patriática. Que viva mi patriática. Hasta luego. Soy de Costa Rica. Ay, qué lindo es Certico. Ay, qué lindo.